Muy buenas, venimos a hablar de la figura de San Martín de Porres, ahí es nada, con un invitado de lujo como Don Rafael el Capitán Perú. San Martín de Porres, una figura excepcional, un modelo de santidad universal, pero por supuesto para todo el mundo hispánico y asimismo una grandísima referencia que incluso, digamos, tiene su lado civil, por así decirlo, ¿no? Y un emblema pues de esa catolicidad hispánica. Muy buenas, Capitán Perú, ¿qué tal todo? Gracias, gracias, encantado de estar en tu canal y sobre todo encantado de hablar de una persona tan importante, tan relevante, no solamente para el Perú, ya para el mundo, porque pues la devoción a San Martín de Porres se ha extendido por todo el planeta, incluso llegando a otros continentes, no solamente europeos, sino incluso también en el Asia, en Filipinas, incluso en Japón, así que pues cómo no estaros orgullosos de él, ¿no? Claro, yo para ambientarme tengo aquí mi cusqueña, y la verdad que San Martín de Porres, como decíamos, es una figura fundamental, de una época, bueno, estamos hablando entre finales del 16, principio del 17, y aquí de niños, pues nos pasaban las películas de San Martín de Porres, interpretado por René Muñoz, es una figura que yo diría, Capitán, que está presente hasta en el folclore, ¿no? A veces quizá tenemos una imagen superficial de él, ¿no? Quizá no ahondamos en esa gran espiritualidad que nos legó, porque fíjate que ya prácticamente en su vida, mientras él vivió en esa época, entre finales del 16, principio del 17, ya se le conocía en la península, igual que a Santa Rosa de Lima, en Sevilla, por ejemplo, en la Iglesia de la Magdalena, existe una escultura impresionante, Santa Rosa de Lima, en una época que no había WhatsApp, que las comunicaciones eran más complicadas, y sin embargo, San Martín de Porres ya era famoso, por así decirlo, por su capacidad de bilocación, por aparecerse y consolar a los cautivos, sobre todo muchos que estaban cautivos de los moros, ¿no? En el norte de África. Entonces, San Martín tenemos, digamos, muchas veces esa idea folclórica, pero espiritualmente fue un gigante, ¿no? Fue parte de esa, por así decirlo, esa nueva mística criolla. Mira, es importante que menciones la época y el entorno, porque pocos saben que todos estos santos de los que estamos hablando, vivieron en un radio de cinco cuadras, y en la misma época, ¿no? Entonces, bueno, para los que conocen la Plaza Mayor de Lima, van a ver que al costado del Palacio de Gobierno está la Iglesia de Santo Domingo, y en Santo Domingo vivió San Martín de Porres, y San Martín de Porres era, bueno, el que hacían las labores de limpieza, de enfermería, de barbería, y de portería, era el portero también de Santo Domingo, y por lo tanto, fue el que recibió a San Juan Macías. San Juan Macías llega de España, desembarca en Colombia, y se viene a pie desde Colombia hasta Lima, y lo recibe San Martín, ambos dominicos. Si nos vamos al otro lado de Palacio, encontramos la Iglesia de San Francisco, en donde ahí, más o menos, también en la misma época, coincidiendo en los mismos años, vivió, estaba San Francisco Solano, santo franciscano. Al costado de San Francisco, está la Catedral, y en la Catedral estaba Santo Todivio Mogroejo, que dicho sea de paso, Santo Todivio los confirmó a San Martín y a Santa Rosa de Lima. Y hablando de Santa Rosa de Lima, ahí nomás, en la Avenida Bancay, cruzas el puente, que une con el RIMAC, y encuentras la Casa de Santa Rosa de Lima, que vivía a cuatro o cinco cuadras de San Martín, de San Juan Macías, de Santa Torino de Mogroejo. Entonces, es un espacio en donde coincidieron cinco santos, que interactuaban entre sí, se conocían entre sí, y fue una época de, literalmente, olor a santidad en Lima. Claro, además, como decimos, grandes titanes espirituales, con muchísima influencia de la mística, de la oración, una grandísima capacidad. Quizá muchas veces desdibujada en eso que decimos folclórico, pseudo folclórico, y me explico, me explico. Por ejemplo, San Martín de Porres, hay ciertas leyendas que dicen, bueno, que si fue discriminado, que no lo dejaron ingresar, pero realmente, claro, San Martín de Porres, lo que ocurre es que al ser hijo natural, pues ahí entraba, no tanto por el tema de su color de piel, que fuera mulato, él era hijo de un español y de un africano, pero ahí estaba el tema de que era hijo natural. Sin embargo, en los dominicos, él aprende, como tú bien dices, muchísimos oficios, que él lleva además, o sea, yo quiero subrayar ese carácter espiritual de San Martín. Él lleva siempre con una profunda devoción, con un profundo misterio, con una profunda humildad, con muchísima perseverancia. Yo creo que fueron virtudes que a Martín de Porres le acompañan toda su vida, y que yo creo que enlazan con algo en Sevilla, con lo que hemos hablado otras veces, con esa conocida hermandad de los negritos. Fíjate cómo las cosas se van entrelazando. La hermandad de los negritos, que es santo y seña de la Semana Santa de Sevilla, se funda en el 1393, o sea, cuando Colón llega a América, esta hermandad ya tiene un siglo, y se llama hermandad de los negritos, o en el pasado cofradía de los morenos, porque era la hermandad de los negros de la ciudad, que quedaban fuera de las murallas, muchos ya desvalidos, y entonces un asobispo, Gonzalo de Mena y Ruelas, funda este hospital, esta hermandad, para acogerlos. Entonces, conforme pasa el tiempo, van llegando más libertos, y se establece ese contacto con América, este modelo de hermandad, paz a América. Bueno, se dice que en Lima, llegó a haber hasta ocho cofradías, fundada por este carisma de negros sevillanos, por esta población africana que ya estaba presente, especialmente en la Andalucía Atlántica, pero también en otras partes de España. Y San Martín, si bien es verdad que su canonización viene después, y todo más, yo creo que es precisamente el refuerzo de esa espiritualidad de humildad, de perseverancia, y también de mística, porque muchas veces nos quedamos solo en el exterior. San Martín es un campeón de la lucha interior, de esa santidad interior, por así decirlo, de ese modelo de superación, de virtudes, ¿no? Y él, justo en ese siglo XVI, cuando se aprueba la regla de la hermandad de los negros sevillanos, también está la figura, no dominica, sino franciscana de San Benito de Palermo, que es un santo negro que recibe muchísima devoción en América, gracias precisamente a esta hermandad de los negros de Sevilla. Y San Martín de Porres, lo que viene es desde América a España, es lo que hablamos siempre, Capitán, muchas veces nos fijamos de España a América, pero también tenemos que fijarnos de América a España, y de América a España, San Martín de Porres confirma este modelo espiritual, este modelo religioso que está presente a día de hoy, y que respiramos en nuestras vidas, que no es algo exótico, o es algo simplemente, pues, como decimos, de folclore. No, no, no. Yo por eso decía que creo que la figura de San Martín de Porres es muchas veces más grande de lo que pensamos. Mira, para esto es necesario entrar a su biografía, ¿no? Y justamente para entender estos aspectos que mencionas, porque sí, es cierto. Él fue hijo de un español con una esclava libre panameña, no una negra que había sido esclava, y que, bueno, había conseguido su libertad. Su padre, ¿no? Este, Juan de Porres, y su madre, Ana Velásquez, llegan a Lima, y, claro, tienen como hijo a San Martín fuera del matrimonio. Entonces, por lo tanto, no podía entrar como hermano o como sacerdote al convento de Santo Domingo por esta cualidad de ser un hijo fuera del matrimonio. Y entra como donado, ¿no? El donado era la persona que se encargaba de la limpieza y, bueno, también de ordenar de la portería y de atender a los enfermos. Pero, poco se habla, y hay que resaltar, que cuando su padre, Juan de Porres, se entera que San Martín había entrado donde los dominicos, él se va a buscar a los dominicos y se molesta con ellos y le dice, oiga, yo soy español, ustedes no pueden poner a mi hijo como un donado. Así que, que sea hermano, que sea sacerdote. Y el que lo impide es el mismo San Martín. Y el mismo San Martín dice, no, 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 no. Yo, para mí, yo quiero ser el último acá. Y, y, y lo que yo quiero hacer es la limpieza. Por eso también se le llama el santo de la escoba. Y se niega eso. Se niega el mismo. O sea, si, si hubiera sido por los dominicos, Dios lo hubieran hecho o hermano o sacerdote. Pero dice, no, yo quiero permanecer como donado porque este es el lugar que me ha dado Dios. Es. Y el cambio, más bien, lo que su, porque su padre se molesta con él, obviamente al escuchar esto, y ejerce presión, y lo que el padre dice es, ya, ok, si no quiere, no quiere, pero que usa el hábito de los frailes. Y es por eso que todas las imágenes de San Martín lo vemos con su hábito de fraile y que se le llama Fray Martín a pesar que da donado. Así que, eh, pero, pero tuvo, pues, esa, esa concesión, ¿no? Por, porque su padre no quería que sea donado, pero él sí. Entonces, se llevó a este, digamos, este punto medio, ¿no? Claro, de hecho a San Martín de Porres siempre se le representa con el hábito dominico, de hecho a día de hoy se ha rescatado su, su rostro original, ¿no? Entonces, fíjate, de nuevo una conexión de Lima con Sevilla porque en ese convento de Santo Domingo que es tan importante para conocer la figura de San Martín que yo tuve la oportunidad de visitar varias veces, hay azulejos sevillanos de principios del siglo XVII, o sea, es una continua conexión y fíjate, a mí San Martín siempre lo conecto con la hermandad de los negritos, de Sevilla porque esta hermandad, bueno, pues por parte de ciertos dirigentes eclesiásticos o civiles de la época pues no gustaba, se le ponía muchas veces impedimentos, tuvieron que recurrir al Vaticano para que se aprobaran sus reglas y fíjate que hubo y fíjate que hubo cofradías incluso aristocráticas por así decirlo de la ciudad que desaparecieron y sin embargo la hermandad de los negritos se ha mantenido desde el siglo XIV sin grandes alaracas con esa humildad, esa perseverancia y se mantiene hasta nuestros días. Ya ves que yo cuando hablo de la hermandad de los negritos soy absolutamente imparcial. Pero a mí lo que me maravilla de esta hermandad sevillana que tanto tanta ligazón tiene con América desde México hasta el Perú pasando por Cuba, precisamente es eso y yo creo que son virtudes que acompañaron a San Martín es parte de la vida y obra de San Martín como tú bien estás exponiendo por encima de muchos mitos pues que quizá intentan manipular su figura ojo que yo no estoy denostando el folclore porque me preguntaba el alcalde de la hermandad de los negritos Felipe Guerra Vázquez me preguntaba una vez y te digo alcalde porque normalmente en las cofradías se habla de hermano mayor pero en los negritos de Sevilla se habla de alcalde porque el hermano mayor es el arzobispo de Sevilla entonces Felipe me preguntaba una vez sobre las relaciones de San Martín de Porres con la tauromaquia por ejemplo y oye tampoco está mal que esta figura alimente también como decía otras partes de la vida civil por así decirlo a ver este el si bien es cierto que se habla mucho acerca pues de temas de racismo de discriminación cuando nosotros analizamos la vida de San Martín encontramos que a él lo buscaban personajes muy de mucho poder político y religioso a pedirle consejo a él o sea recibió la visita del virrey de Lima del virrey de México y del arzobispo de la paz que llegaban a buscarlo a pedirle consejo porque él tenía este don del discernimiento de espíritus o sea él él te decía lo que solamente tu conciencia sabía ¿no? y hay varias historias de esto que también podemos relatar ¿no? pero incluso así ¿no? para contarlo como como una de estas anécdotas que nos pintan la figura de San Martín incluso él tenía momentos de oración muy profundas y que si llegaba el virrey en ese momento lo dejaba esperando y el virrey lo esperaba y mira hay una anécdota acá que cuenta sobre el virrey don Luis Fernández de Bobadilla que él iba a visitarlo a San Martín al convento ¿no? para hacerle consultas de gobierno imagínate imagínate ¿ya? y en una de esas ocasiones y esta historia ojo está en los archivos del Vaticano para su proceso de canonización en una en una de estas visitas San Martín estaba en oración y y y alcanzando un estado de éxtasis y el virrey no lo quiso interrumpir y lo esperó y se quedó afuera este esperándolo casi una hora entonces cuando se va el virrey llega el prior ¿no? de la de de Santo Domingo y lo reprende y le dice ¿cómo? ¿cómo se te ¿cómo se te ocurre haberlo dejado a mi virrey? una hora esperando afuera ¿no? y este San Martín le responde ¿no? que los príncipes y señores de la tierra no tienen lugar donde están los grandes del cielo que él había estado orando junto a la Santísima Virgen a su padre Santo Domingo y a San Vicente Ferrer acompañados de otros santos y que con tanta visita no le quedó capacidad para recibir otra imagínate imagínate yo por eso te hablaba que San Martín es un exponente místico probablemente hay veces que nos olvidamos de ese carisma místico que él tenía de oración de interior ¿no? se dicen sus biógrafos y bueno han existido muchos biógrafos entre ellos está yo recomiendo siempre la biografía que le hizo San Martín el historiador José Antonio del Busto que es uno de los más importantes historiadores del Perú y además también hay una hay una biografía que le hizo el padre Ángel Peña que la pueden encontrar en internet está en PDF él la ha puesto a disponibilidad así que le recomiendo bastante esos dos libros y sus biógrafos dicen que para San Martín hacer milagros era como para un poeta hacer poemas imagínate le salían incluso sin creer sí o sea a mí lo que me sorprende como te digo es eso en una época donde las comunicaciones eran mucho más difíciles como esa figura de San Martín de Porres llega muy pronto a España principalmente a través de Sevilla pues que era la probablemente la capital cultural y económica pues de ese mundo hispánico y muy pronto empieza a correr su fama en una época donde además en Sevilla hubo polémicas porque hubo algunos sacerdotes díscolos sobre el tema de la Inmaculada Concepción cuando en Sevilla las hermandades lo defendían con mucha fuerza y la hermandad de los negritos vuelvo a lo mismo se destacó especialmente a través de los hermanos Moreno y Molina entonces San Martín entra dentro de ese mundo espiritual nuestro que se refuerza con América fíjate que yo capitán por ejemplo la hermandad de los negritos por ejemplo siempre pues escucho hablar de ella tuve un compañero que era de colegio que era hermano en la universidad pues la estudié bastante pero era una cosa como que a lo mejor mira que yo soy de un pueblo de bollullos de la habitación que está a 15 kilómetros de Sevilla que tampoco es tanto pero sin embargo yo tuve una epifanía por así decir una revelación y fue en Lima con mi amigo con otro amigo español José María Reguera veníamos los dos por la cercanía del Santuario de la Soledad y de la Basílica de San Francisco una de las zonas que más me gusta de Lima que ahora hay polémica por allí por esa parte y había una procesión de las pequeñas cofradías que hay de San Martín de Porres en Lima una procesión con los hábitos dominicos y demás y en ese momento fue como una revelación cuando vi esa procesión de San Martín de Porres y empecé a pensar en Sevilla en todo ese carisma compartido a ambos ambos lados y como que desde entonces me ha llevado un proceso por así decirlo de profundizar mucho más en la hermandad de los negritos pues hasta que me ha hecho hermano o sea así que imagínate que gracias a Lima y gracias a San Martín de Porres me conectó más con mi mundo porque finalmente yo creo que es parte de lo mismo no estamos hablando de cosas exóticas sino que es algo que nos da mucho aire de familia muchos amigos míos peruanos ecuatorianos que han estado en Sevilla por ejemplo se maravillan y eso no solo pasa en Sevilla pasa en toda España te vas a Córdoba y es más de lo mismo o incluso en Madrid en otras partes de la devoción que hay a San Martín de Porres en cualquier lado o sea está presente en todos lados es que San Martín de Porres está presente en todos lados incluso yo diría de forma literal porque así como has mencionado ¿no? de que ¿cómo logró trascender su figura a las fronteras del continente cuando en esa época las comunicaciones eran tan difíciles? y es que en este caso San Martín tuvo la ayuda de un don porque tenía el don de la bilocación claro porque a San Martín lo vieron en como dije en varios continentes ¿no? y esto lo 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 retratan sus sus biógrafos hay un doctor José Manuel Valdés que escribe una biografía muy documentada sobre San Martín en donde menciona que había un comerciante en Lima que era amigo de San Martín y este comerciante debió viajar a México y estando en México le sobreviene una enfermedad muy grave y se acuerda de San Martín ¿no? y a y que San Martín ya lo había curado cuando él había estado en Lima entonces dice hace una oración hace una una invocación diciendo mi amado Fray Martín mi enfermero estoy gravemente malo en esta ciudad pídele a Dios que me libre de esta enfermedad y diciendo estas oraciones lo ve a entrar a San Martín por su puerta ¿no? y entra San Martín y y le dice no confía en Dios que de esta enfermedad no va a morir y le aplica algunas medicinas entonces este comerciante le dice oye ¿dónde dónde estás? ¿dónde te estás hospedando? y le dijo estoy en el convento y el comerciante creyó que estaba en el convento de México así que cuando se sanó se fue al convento de México para visitarlo y ahí no conocían a ningún Fray Martín que nunca había habido ningún Fray Martín ahí y entonces regresa a Lima y y vamos a visitarlo a Santo Domingo y pregunta si Fray Martín había estado en México y los religiosos le dijeron que nunca había salido de Lima que él no viaja y que lo más lejos que había llegado era esta Lima Tambo la verdad bueno en Lima está la casa de San Martín de Porres yo tuve el honor de estar allí la verdad para mí fue muy emocionante firmé en el libro me traje varias estampas para mi pueblo sobre todo para un amigo mío Manuel Burgos Perejón desde aquí le mando un abrazo él es hermano de una cofradía de la soledad igual que yo de la soledad de la soledad de la habitación y fíjate que yo por eso me gustaba tanto ir también al santuario de la soledad tan cerca de Santo Domingo al final es como si todo quedara en casa o sea como además si encima San Martín tenía el don de la bilocación pues imagínate ¿no? Sí justamente hay un testigo de su época que se llamaba Francisco de Montoya ¿no? que él escribe sus declaraciones que había conocido a un cristiano que había estado cautivo en Argelia donde pues habían esclavos cristianos y que en Argelia venía San Martín y lo y lo buscaba y bueno les daba consejo les daba alivio hacía oración con ellos y luego que este esclavo es liberado pues llega al Perú ¿no? llega al Perú de forma fortuita buscando un futuro y en Lima se encuentra con el mismo fraile que le había estado hablando que había estado rezando con él en Argelia entonces le dice oye ¿y cuándo viniste tú a Perú? y le dice no yo siempre estaba en Perú yo nací en Lima y he vivido en Lima y le preguntaba a los demás religiosos y le decía no si él él nunca se ha movido de acá y le decía pero si yo lo he visto en Argelia y era pues que tenía este don y que y que que han dejado testimonio no solo a esta persona sino que lo han visto socorrer enfermos necesitados en en Japón donde era esta época donde había muchas misiones y muchos mártires por predicar el cristianismo en Argel en China en Filipinas y en Berbería ¿no? que es el norte de África fíjate que interesante lo de Japón capitán porque es una época a principios del 17 donde fue la expedición de los samuráis cristianos que llegó a España y hay unos cuantos que se acaban quedando en Coria del Río el pueblo de mi bisabuela o sea que al final fíjate lo importante que San Martín en esa época ya haya japoneses cristianos que conozcan su figura así es así es sí en Japón en China y en Filipinas ¿no? en Filipinas también hay un testimonio de Francisco Ortiz ¿no? que él cuenta que estaba conversando con Fray Martín en Lima y San Martín le dice que en Filipinas en Manila había un religioso de su misma orden que era muy bueno y que bueno le da pues toda una serie de este de de bendiciones ¿no? porque incluso le dijo que enseñaba a leer y escribir en la doctrina cristiana veinticuatro huérfanos entonces este hermano luego que viaja va a Manila y encuentra a este mismo fraile que estaba dando la doctrina a veinticuatro huérfanos en Manila fíjate capital lo presente que está San Martín en Sevilla por ejemplo aquí en esta foto se está viendo ¿verdad? sí 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 se ve en esta foto por ejemplo que está un servidor un poco más joven todavía no tenía la crisis de los cuarenta y eso es en la esquina de la de la capilla de Montserrat por ahí pues se llama Montserrat porque fue una hermandad de catalanes fundada a principios del siglo XVI en Sevilla entonces esta estampa pues podría estar en Lima también sin embargo está en la misma Sevilla ¿no? entonces pues San Martín está como como decimos está presente también en Córdoba por ejemplo yo recuerdo haber estado por iglesias de Córdoba con mi señora que es el limeña Mazamorrera como se dice y decimos pero yo no sabía que San Martín está pues está muy presente San Martín en Córdoba pero en cualquier punto de España como tú bien dices pues también en Filipinas ¿no? en otros puntos o sea en México en la misma Estados Unidos en la zona hispana de Estados Unidos me enviaron otra vez una foto por Texas si recuerdo bien de la from the Church of San Martín of Porres hay hay bastantes parroquias en honor a San Martín de Porres sí señor sí 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 es muy curioso eso ahí vi que estabas compartiendo varias fotos ahí está justo esta es una iglesia en Córdoba sí esta es una iglesia en Córdoba luego tenemos también por ejemplo en la lógicamente en la en la capilla de los negritos San Martín tiene su su propio altar y tiene San Benito de Palermo fíjate porque es una figura muy muy importante aquí la tenemos se ve verdad sí claro San Benito de Palermo que es un santo franciscano la hermandad de los negritos de Sevilla tiene se acoge mucho al carisma franciscano de ellos de hecho uno de sus titulares es la virgen de los ángeles no ese carisma franciscano tan importante y luego también tenemos esta que voy a colocar ahora que pertenece a la misma capilla de los ángeles la que he puesto anteriormente San Benito de Palermo ahora es San Martín de Porres se ve verdad sí San Martín de Porres en la hermandad de los negritos en la misma capilla de los ángeles fíjate lo que ha crecido la ciudad que aquella parte de la capilla era extramuro estaba fuera de las murallas o sea y a día de hoy es una zona céntrica imagínate lo que ha crecido la ciudad bueno como Lima un poco Lima creció tanto de hecho es curioso que tú estás en muchos distritos por ejemplo qué sé yo en Miraflores en Surco y te dicen la gente cuando va al centro de Lima te dice me voy a Lima sí porque Lima ha crecido tantísimo Sevilla no ha crecido tanto pero Lima ha crecido tantísimo sí 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 por supuesto y mira ahora que compartes algunas imágenes aquí yo tenía otro cuadro en que precisamente está escrito en italiano ¿no? y esta imagen que vemos acá se muestra otro de los dones que tenía San Martín que era el don de la levitación y fue pintada en también honor a un testimonio del padre Gonzalo García que lo entra a la celda de San Martín y lo encuentra frente al crucifijo abrazado del crucifijo de esta manera pero está sobre el aire está levitando y en base a este testimonio es que se pintó este también hermoso cuadro caramba sobre lo que hablamos antes que me preguntaba Felipe Guerra yo porque además viviendo en Perú también comprobé que San Martín está muy presente en el folclore cuando es la feria del señor de los milagros en la feria taurina pues te ves a San Martín de Porres por todos lados en el sector ese taurino luego en la música criolla en la música San Martín de Porres sale a relucir cada dos por tres ¿no? y yo observé en los últimos años que también en la semana santa limeña como que se está haciendo un intento por recuperar esa tradición cofrade que asimismo también tiene mucho que ver con Sevilla quizás se había conservado más en los Andes en Lima desde los años 80 se había perdido pero en estos últimos años capitán como que hay más interés por recuperar también ese mundo ¿no? desde lo secular como puede ser pues no sé la música criolla las fiestas de toros hasta también las cofradías religiosas ¿no? como que hay un interés de la población en recuperar ese legado sí sí por supuesto sí definitivamente es parte también de las fiestas es parte de la religiosidad es realmente hermoso ir a la iglesia de Santo Domingo y encontrar porque ahí tienen la celda donde vivía San Martín sí yo la visité sí es también impresionante el estar ahí en el mismo lugar en donde incluso mantiene la ambientación de la época la cama original se mantiene y el resto ha sido colocado con los medicamentos que él usaba e incluso con la famosa patena que utilizaba para darle comer a los ratones porque él justamente uno de los dones que tenía era de una muy estrecha relación con los animales claro se dice todavía en Lima que San Martín unía a perro pericote pericote y gato y precisamente ese dicho cuando cuando se juntan personas pues con visiones muy opuestas se dice se unieron perro pericote y gato sí porque es la imagen clásica de San Martín San Martín con su escoba y abajo un platito donde están comiendo el perro el pericote y el gato y más allá del folclor alrededor de esta frase realmente hay testimonios en sus biografías en su proceso de canonización en donde a ver por citar dos muy puntuales ¿no? le dicen que había una peste de ratones que que estaba rollendo la ropa de los enfermos y que había que matar pues había que cazar a los ratones ¿no? entonces San Martín dijo no, no yo me encargo y fue y tomó un ratón en las manos y le dijo hermano ¿por qué le haces daño con tus compañeros a la ropa de los enfermos? yo no lo mato para que vaya y convoque a sus compañeros que se vayan de acá y se vayan hacia la huerta que ahí yo les voy a dar de comer todos los días y los soltó dicho y hecho desaparecieron los ratones en la ropería y todos los ratones se fueron del huerto donde iba San Martín y les dejaba comida y algo muy similar siendo dominico sin embargo se recuerda bastante al carisma franciscano a San Francisco hermano lobo hermana luna así es sí también el carisma que tenía con los animales se cuenta que en la sacristía también había ratones que estaban destruyendo los ornamentos litúrgicos entonces fue San Martín y llevó una canasta y entró con el sacristán el sacristán es testigo de este hecho y les dijo a los ratones hermanos ratones todo se vaya recogiendo en esta canasta que no es razón para que estén echando a perder los ornamentos que sirven al culto divino y empobrezcan la religión y la sacristía y en ese mismo momento salieron todos los ratones se metieron en la canasta y se lo llevó afuera la verdad que San Martín de Porre es que está continuamente en el imaginario colectivo yo te decía también lo de profundizar en su figura porque además vemos como en los conventos eran auténticos centros también de formación profesional porque San Martín pues aprendió el arte pues de la arboristería ¿no? cuando decimos también barbero en esa época muchas veces el barbero era también el cirujano o sea San Martín tenía unos conocimientos era cirujano sí era cirujano era enfermero y y y se dedicaba incluso también a por eso es muy devoto los estilistas peluqueros porque hacía trabajo de peluquería claro o sea lo buscabas y te cortaba la barba te cortaba el pelo o sea que era un auténtico San Martín vivió en ese convento dominico una auténtica lo que llamaríamos hoy una formación profesional y te digo porque muchas veces se simplifica o se deforma la importancia que tenía en esta época ¿no? de formación digamos espiritual y material a su mismo a su mismo tiempo era un auténtico mil oficios como lo exactamente o sea lo mismo lo mismo sembraba que operaba que recomendaba que preparaba medicamentos que limpiaba o sea el claro eran era una gran sociedad lo que se vivía allí era él hacía limpieza él bien podría barrer podía prepararte una medicina podría este sanarte una herida hacerte los puntos la suturación de una herida bien podría también hacía de portero hacía de barbero cortarte el pelo la barba sí desempeñaba multitud de oficios y además consejero consejero hasta de virreyes consejero de virreyes y de arzobispos así es justamente porque tenía este este don del lo que se llama ¿no? el discernimiento del espíritu y que justamente un testimonio sobre eso se da en dos ocasiones ¿no? también una la primera de ellas es cuando llega un grupo de novicios a a Santo Domingo y él los atiende y y bueno les trae pescado miel pan y luego de servirles le sin conocernos todavía sin haberse presentado lo llama uno por su nombre y le dice fray fulano pon ahí el patacón que era una moneda que tomaste que que es nuestro y tiene dueño y todo se quedó frío pues ¿no? y dijeron ¿qué pasó acá? y y el y el fray le dijo ¿qué patacón hermano? este ¿quién ¿quién ha tomado acá? entonces él se rió y le dijo mira ¿sabes qué? sácate el zapato que ahí te lo has guardado y no está bien que tome lo que es que lo que no es tuyo y todo se quedó frío y él efectivamente se sacó el zapato y tenía ahí la moneda tenía el patacón tenía el patacón así yo mira ahora sí perdón perdón que te interrumpí continuo perdón perdón el otro caso es el de su sobrina ¿no? el de su sobrina que afirmaba que este su la madre ¿no? de ella que se llama Juana de Porras o sea pariente de él también se había casado con un Agustín Galán que guardaba el dinero en un escritorio que estaba con llave y esta Juana de Porras sin haberle dicho nada a nadie busca un cerrajero para que haga una copia de la llave para abrir el cajón del dinero y poder sacarle la plata a su marido sin que él lo supiera al día siguiente que hace la llave se encuentra con San Martín y San Martín le dice hermana mía ¿cómo has hecho una cosa tan mala en haber hecho una llave para robar el dinero a tu propio marido y la le dio una lección ahí la recriminó muy fuertemente le dio una fuerte reprensión y le dijo bote esa llave que no te valgas de ella entonces ella pues se quedó fría regresó llorando a la casa le contó a todos lo que había pasado y botó la llave que este que era algo que nadie sabía pero que San Martín se lo recriminó porque eso pues obviamente una esposa no le puede quitar el dinero al marido el secreto y viceversa si esa es una gran lección también para los matrimonios fíjate ahora capitán con esto de poder reconstruir los rostros se ve verdad yo creo que el mismo rostro de San Martín reconstruido por especialistas brasileños nos está hablando o sea José Antonio Pancorvo yo lo menciono mucho un grandísimo peruano que se yo teólogo pintor poeta escritor historiador paracaidista fue un hombre del renacimiento don José Pancorvo y él siempre como buen pintor sabía muchas veces por así decirlo definir a la persona incluso a través de su expresión de sus rasgos y la misma expresión de San Martín nos está hablando por un lado de su humildad pero por otro lado también de esa fortaleza de esa firmeza y te digo esto porque a veces yo insisto en este particular como que bueno como que si hay quien dice que la religiosidad como que vamos a apartarla y quedémonos solo en lo superficial pero sin esa religiosidad sin esa catolicidad tan profunda es imposible entender a San Martín de Porres y entender su vida y obra y su contexto ¿no? Sí por supuesto o sea no era una personalidad blandengue que era era muy humilde eso sí pero que eso no se debe confundir con un este le se pasé ¿no? el dejar hacer todo y cuando él veía que había alguien que estaba haciendo malo algo malo lo reprendía y lo reprendía muy duramente y que que eso también es parte de la caridad ¿no? corregir al que se equivoca correcto la llamada corrección fraterna de San Pablo sí sí San Martín es un exponente es un es un carisma como yo te decía muy definido muchas veces como que se intenta desviar su figura pero no San Martín precisamente si brilla su aura de santidad es por eso mismo por su definición ¿no? porque además la humildad no está reñida con la firmeza con la fortaleza yo creo que en su mismo rostro pues se aprecia ¿no? así es pues nada capitán a día de hoy que tanto se habla de empoderamiento y y de todas estas cosas San Martín yo creo que es una figura bastante empoderada no al cabo de los siglos que por supuesto sino en su misma época vamos que el virrey iba a pedirle consejos y se quedaba esperando nada más que para escucharlo ¿no? o sea que San Martín es una figura fundamental en nuestro mundo una figura de ese de esa santidad peruana que se extendió muy rápidamente por todo el mundo hispano y esa herencia común que hoy felizmente compartimos y que ojalá pues su figura siga tan presente pero sin perder su esencia y su contenido que eso es muy importante ¿no? eso es muy importante porque no podemos manipular ni no podemos tomar una figura para que lo que nos conviene no, no tú que eres historiador lo sabes hay que estudiarlo todo en su contexto con su complejidad y por supuesto pues con su grandeza ¿no? San Martín precisamente todas sus grandes todas sus enormes virtudes tienen que acompañarnos por eso mismo por su humildad y a su vez por su grandeza y es que justamente San Martín encarna esa frase que dice San Pablo ¿no? que Dios usa a la a la debilidad para humillar a la fortaleza de los hombres entonces utilizó al más pequeño al más humilde pero para mostrar la fortaleza de Dios y ese es un mensaje que necesitamos ahora más que nunca especialmente en este mundo pues tan materialista positivista y que solamente creen lo que ve porque San Martín fue una figura mística y si nosotros leemos su biografía está impregnada toda su biografía de la mística de Dios es es imposible arrancar a San Martín de los hechos sobrenaturales que lo acompañaron porque como lo dije era tan natural que incluso sucedía espontáneamente y su vida está llena llena de estos testimonios que nos muestran el poder de Dios que está por encima de las leyes naturales que rompen las leyes naturales así que pues si alguien está viendo este programa y realmente pues necesita una ayuda se encuentra en un momento de crisis no duden en pedirle ayuda a San Martín desde su época desde su época cuando tenía a su amigo en México que estaba enfermo iba y y y se aparecía en México y yo les aseguro que van a van a sorprenderse y y se los aseguro incluso por testimonio propio yo me llamo Rafael Martín por San Martín por San Martín de Porres y por San Martín porque y y y porque ha realizado actos que los mismos médicos han dicho esto es un milagro así que no duden no duden de de pedir una intercesión a San Martín que van a ver milagros increíbles y como recordaba el el gran decimista peruano Nicomé de Santa Cruz pues San Martín también es patrono de de la justicia social no que también tanta falta hace hoy aunque algunos confundan esos términos y cuando Nicomé de Santa Cruz hablaba no de la marinera tiene influencia afro hispana pues fíjate que esa matriz afro hispana se puede encontrar en Lima y también en Sevilla y la unión de los continentes después de Europa América incluso esa matriz afro está en Lima está en Sevilla está en Cuba está en México precisamente lo que tenemos que buscar son esos elementos religiosos y civiles que nos unan no y no y dejarnos de odio y dejarnos de divisiones y de buscar hechos diferenciales y de tantas historias y San Martín precisamente yo creo que es una figura que une une entrañablemente por su poder espiritual y por su por su gran testimonio así que te agradezco muchísimo mi estimado capitán Perú es siempre un placer charlar contigo te veo que estás muy activo sigues activo en YouTube en Facebook a veces te tienes que pelear con medio mundo pero bueno son gajes del oficio ¿no? ah sí por supuesto es parte de ¿no? así que sí los invito a todos a que revisen mis redes sociales que me busquen en Facebook como Capitán Perú también en Instagram como Capitán Peruano en YouTube como Capitán Perú en Twitter también y pues van a encontrar muchísimo material sobre esta historia ¿no? que nos une esta historia que tenemos en común son más de 300 años bueno son casi 300 años de historia entre España y Perú que compartimos y que han sido totalmente dejados de lado han sido totalmente olvidados y justamente fíjate que a pesar a pesar de la separación política en cultura en espiritualidad pues seguimos estando muy unidos y San Martín de Porres es un testimonio vivo de ello ¿no? así que para compensar que el Estado que las currículas nacionales dejen de lado un aspecto tan importante en nuestra historia aquí estamos nosotros para alcanzárselo a ustedes y señor pues nada yo en mi haber tengo algún poema alguna cosa escrita sobre San Martín de Porres pues ojalá que esa epifanía que yo tuve en Lima me lleve algún día con algo de más tiempo libre del que tengo ahora a escribir más cosas sobre estos temas tan apasionantes muchísimas gracias Capitán Perú seguimos en contacto no olviden que el Capitán Perú así mismo es un brillante escritor revisen compren sus libros por favor que él ha estado presente en la Feria del Libro en Lima a ver si algún día podemos encontrarnos allí en Lima antes de que nos coja alguna guerra nuclear o algo por el estilo terrible sí que Dios nos guarde que Dios nos guarde sí listo Capitán pronto estamos hablando te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias hasta la ciudad de los reyes hasta luego chao 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 Gracias.